Muy buenas familias, antes de comenzar con esta táctica, decirte que es para cuando tu rival es un poco inferior a ti y tú te notas que eres dominante pero la pelota no termina de querer entrar, ¿vale? La táctica anterior, que he puesto en el vídeo último antes de este, es para jugar, para ver cómo es el rival de bueno y para asegurarte el no comerte los triángulos en las inferioridades, ¿vale? Te recomiendo que pongas una en defensivo y otra en ofensivo. Aquí vamos a tener una variante, si tiene centrocampista muy bueno, muy muy bueno, me quiero decir que tiene de los mejores una 4-4-2, si tienes jugadores que todavía no llegan al nivel que entre los dos que estén unas 700.000 monedas, ponte una 4-4-2-2, ¿vale? La otra variante, yo en este caso la voy a hacer con la 4-4-2, ya que tengo a Fofana y a Fred, el Robustus de Kanaos, ¿vale? Que son jugadores muy buenos y además son intransferibles y los tengo que usar, pero vaya, son una maravilla, todos los problemas sean esos. En el caso de que no sea así, ponerla 4-4-2 y bueno, aquí vamos a necesitar, vamos a ponerlo en táctica primero, un estilo de juego equilibrado, pero si te ves que eres un poquito más bueno que el rival, te recomiendo que cambies de presión tras perder la posesión, que es algo que me gusta muchísimo, que ya habéis visto que la táctica anterior también la tenemos puesta y que funciona realmente bien, ¿vale? Pero bueno, ya sabes que si eres un poquito mejor que el rival en equilibrada y si eres bastante superior pero no termina de entrar, el presión tras perder porque le vamos a terminar robando la pelota y marcando gol. Yo me voy a poner esta porque me gusta ir de sobrado, aunque no le gano ni a mi primo, ¿vale? Así que vamos a ponerle en profundidad 50, en anchura 40 y el plan de juego equilibrado. Vamos a poner aquí también pase dirigido, que es algo que funciona muy bien este año, en anchura de ataque, 4-4-2, ya de por si pongan la normal o la variante segunda, es bastante abierta, ya que juega 4, otra línea de 4 y los dos de arriba, vamos a poner una variante un pelín más ancho para generar más hueco, ya que vamos a tener ese centro del campo que se va a comer al del rival. Fútbolista en el área 5, en córner vamos a poner 2 y en faltas 1. Pero nos vamos a la instrucción del jugador, esto hay algo que para todas las tácticas que vayas a poner, te recomiendo que lo pongas. Sale a por los centros y guardameta libero, ¿por qué? Porque esto te va a evitar algún gol, salvarlo, que si no lo tienes puesto, no lo vas a salvar. Parece una tontería, pero no te varía nada el movimiento del portero para empeorarte una situación, pero en alguna te puede mejorar la situación, ¿vale? Así que eso es sagrado para todas las tácticas. Estoy viendo vídeos de tácticas, eso, para coger ideas y ir probando cositas y no funciona y veo que esto no lo pone mucha gente y esto es todos los proplayers, casi todos los proplayers lo tienen puesto, ¿vale? Así que, y además lo he probado y compitiendo y la verdad que es una diferencia abismal. En el centro de la defensa no vamos a tocar nada y aquí vamos a ponerle unirse el ataque a uno y el otro quedarse atrás al atacar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un jugador que sea más ofensivo para intentar generar superioridad y vamos a intentar, sobre todo cuando el rival está encerrado, llegar con ese extra que va a ser el lateral que tengamos más bueno de cara a la portería en cuanto a pase, moverse bien, agilidad. En mi caso es Traoré, Mendy es mucho más defensivo, aunque tiene la filigrana y la pierna mala un poquito más elevada, pero me manejo mejor llegando arriba con Traoré que con Mendy, ¿vale? Aquí en el centro vamos a poner realmente quedarse atrás al atacar a la derecha, aquí no hay mucha fantasía, marcaje al centro y aquí marcaje al centro al de la izquierda. En este caso yo lo pongo así porque Fofana es el más defensivo y Fred es un poco el que va subiendo y baja. En este caso lo tengo cambiado, pero bueno, no tonterías, después lo cambio, pero el de la izquierda siempre pongo el que sea para atacar un poquito más, que sea un poquito más bueno y el de la derecha es el defensivo total, ¿vale? Así que si tú lo tienes al revés lo puedes poner igualmente, pero a mí me gusta si es manía personal mía, el de la derecha defiende, el de la izquierda sube y baja, da igual, no te afecta en nada si es el de la izquierda o lo de la derecha. O sea, yo lo pongo así porque me funciona. Aquí vamos a poner bajar a defender, tirar diagonales, desmarque y entrar al remate. Esto funciona muchísimo. Y a Fekir, que no es el de la banda derecha que sube Traoré, por ejemplo, el lateral, le hemos puesto a Dembélé que baja a defender para cubrir. Aquí en la derecha vamos a poner tirar diagonales, desmarcarse y entrar al remate, pero si os dais cuenta en la izquierda el lateral que tiene que darse atrás al atacar, el extremo izquierda no baja a defender, un apoyo defensivo básico. Eso es por lo mismo, ¿vale? Si tú, por ejemplo, el que te sube a la izquierda es el que sube a atacar, el extremo derecho no le ponga a bajar a defender, pero queda a tu gusto dependiendo de los jugadores que tú tengas. Aquí vamos a poner un jugador con quedarse en el centro y desmarcarse. Yo lo pongo en la izquierda para compaginar con mi centro del campo, pero tú lo puedes poner en el de la derecha o en el de la izquierda. Por ejemplo, para no hacer un lío, si tu centrocampista izquierdo es el que más ataca, a tu delantero izquierdo es el que se queda con desmarcarse y quedarse en el centro. Si tu centrocampista derecho es el que ataca, pues tu delantero derecho es el que queda en el centro y se desmarca, ¿vale? Para generar esa apertura y profundidad con la defensa y aquí vamos a ponerle nada más que abrirse a las bandas o quedarse en el centro. Ya dependiendo, si tiene un jugador como son, te recomiendo abrirse a las bandas porque va a hacer una rotura bastante buena, va a generar espacios que nadie se lo espera porque todo el mundo juega igual y funciona muy bien. Si no, no te lo diría. Y aquí le podemos poner desmarcarse o referencia para que baje a recibir y genera un poquito más de juego. Yo, en este caso, por mi tipo de plantilla le pongo referencia, pero ya depende de ti, ¿vale? Si tienes un killer, un matador, ponle referencia a abrirse a las bandas que funciona súper mega bien y no vamos a poner nada de apoyo defensivo, ni intercesiones, ni nada. Simplemente así. Repito, esta táctica es para cuando tú eres un poquito superior a rival o muy superior a la rival y puedes asumir cierto riesgo que con un jugador de tu nivel o con mejores jugadores que tú no te conviene jugar, ¿vale? Con eso te conviene más la táctica que te puse en el otro vídeo. Así que nada, algo rapidito así para traer algo complementario que utilice una táctica y utilice otra. Ya sabéis que los rivales también durante el partido van cambiando de táctica. Si tú solamente tienes una táctica en un partido, va a estar en inferioridad porque si el rival es bueno y lee el partido y te ve que tú tienes una 4-4-2 o una 5-2-2-1 como es el caso, o tienes una 4-2-3-1, él va a tener también una táctica para intentar que la suya sea mejor que la tuya. Va a cambiarla o te va a poner presión o dependiendo de cómo vaya leyendo el partido. Entonces, esto sirve muy bien también para ir volviendo al rival un poco loco y que no sepa por dónde entrarte o con qué estás jugando ahora y despistarlo. La cosa es jugar con el rival y que el rival no sepa por dónde le viene. Entonces, tú cambias de una táctica un poquito más neutra, hecha en el que un lateral te ataca, otro extremo no baja a defender, pones dos delanteros. El rival dice, hostia, me ha creado tres ocasiones de gol en un rato. ¿Qué ha pasado aquí? Y si marcas un gol y vuelves a tu táctica un poquito más equilibrada, pues a lo mejor tienes un partido que hoy día, con tanta gente, es que estoy viendo ya equipos, con Mbappé, con Eto'o, con Messi. Si la mayoría de equipos no tenemos esos jugadores, pues es más difícil enfrentarte a ellos si no tienes tácticamente algo superior. ¿Vale?